Trabajando Que a los Estados Unidos nunca iría Que pa' la papa y para salir a pasear Aquí en el pueblo si salía Poco a poco fueron pasando los años Ya dejaba yo de ser ese chamaco Me junté y empecé a formar mi familia Al principio todo lleno de alegría Pero nunca imaginé que al poco tiempo La vida me cambiaría Tuve que cruzar la línea abandonando mi familia Tenía que ver como sacarla adelante Con dolor y sentimiento que en el pecho Madre mía que ser fuerte y tuve que encomendarme Aunque si me batallé ya estoy acá Y le doy gracias a Dios Voy a echarle ganas y puro para adelante Y el saludo se va Hasta Chicago, Illinois Pariente Víctor Sánchez Molina Y este es el Pero Pero Diseño musical Y además La vida acá en los Estados Unidos Es como muchos en el pueblo describimos Decimos y hasta aquí el barriendo billetes Pero no, ya no se equivoque mi gente Acá se sufre y se llora y se aprende a valorar Estar lejos de nuestra gente Acá vive solo para trabajar No hay tiempo para salir a pasear Llega el momento que quisieras regresar A tu pueblo y a tu familia abrazar Pero recuerdas que la vida es difícil allá Y te tienes que aguantar Tuve que cruzar la línea abandonando mi familia Tenía que ver como sacarla adelante Con dolor, sentimiento, que en el pecho Madre mía, que ser fuerte Y tuve que encomendar y ver Aunque si le batallé ya estoy acá Y le doy gracias a Dios Voy a echarle ganas y puro para adelante Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Cumbiando el Mundo